Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Estamos hoy con las niñas de la natación artística. Antes se llamaba Nado Sincronizado, para que los televidentes también se den cuenta que esto ha cambiado. Se están preparando para el Inter Ligas. Están con el PF, ahorita vamos a hablar con el PF. Nos las hemos encontrado aquí en la unidad deportiva, y eso es importante que se preparen, porque el Valle tiene obviamente muy buena calificación en cuanto a la deportiva. Hay gemelas y hay otras niñas. Vamos a hablar con las gemelas. ¿Cómo es el nombre de las gemelas? Sara Quiñones. Sara y... E Isabela Quiñones. Bueno, Sara e Isabela. ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Cuánto hace que están en esta disciplina deportiva? Yo estoy en esta disciplina desde los ocho años, pero muchas compañeras mías llevan mucho más tiempo que yo. Unas pueden llevar como diez años. ¿Diez? ¿Desde que nació entonces? Sí, literal, pero este es un deporte que se dedica mucho tiempo y que a todas las que estamos acá nos gusta. ¡Qué bueno! ¿Y quién les dijo que vinieran a natación? ¿Cómo fue la llegada? ¿Quién las invitó? Pues mi papá tenía una amiga que tenía a sus hijas aquí. Ya estaban en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio. En ese momento no teníamos ningún deporte, nada que hacer, solamente estábamos en la casa. Entonces mi mamá no me quería ver viendo televisión. Entonces buscábamos, buscábamos y vinimos a verlos y nos gustó mucho y porque nos decían que nos recomendaban porque éramos gemelas y porque nos parecíamos. Ah, qué bueno. Natación artística. Me dicen que hay una niña que, venga, la que lleva diez añitos. Venga, para acá un poquitico. ¿Cómo es su nombre? Jocelyn. Jocelyn. ¿Diez años? ¿Cuántos años tienes tú? Quince. O sea, desde los cinco años. ¿Y por qué la natación? ¿Por qué no otro deporte? Porque, pues a mi mamá le gustaba mucho nadar y pues ella no pudo practicar un deporte porque no tenía los recursos. Entonces ya desde bebé me metió como a clases de natación y el profesor de natación me recomendó mucho nado sincronizado y yo tengo un hermano, entonces a él le recomiendo water polo. Water polo. ¿Y han tenido logros ya en el campeonato? Sí. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el año pasado participamos en el Interclubes, que es por clubes y nosotras quedamos campeonas, nuestro club quedó campeón absoluto. ¿Qué club es? Club Ciudad de Cali. Club Ciudad de Cali. Venga, profe, porque el profe está con nosotros, es el PF, el que le saca el juguito, por eso las niñas están como sudando. ¿Recuérdame el nombre, profe? Jorge Luis Maecha. Jorge Luis Maecha. ¿Cómo se comporta el grupo físicamente hablando? Pues cuando están conmigo le ponen la derraquera, de hecho tienen que poner la derraquera porque ahora la preparación pues a la Interliga requiere bastante trabajo de resistencia, que lo necesitan en el agro. ¿Y en el clubes muy importantes también de todo el país, me imagino? Sí, claro, pues aquí la competencia siempre queda, es Antioquia, básicamente, Antioquia, Bogotá, Bogotá también. Es fuerte. Entonces en eso estamos. Bueno, ¿para cuándo es el intercruz? ¿Para en junio? Junio, ¿cómo a principios de junio? Ajá. A principios de junio. A principios de junio. Bueno, nosotros siempre hemos valorado que practiquen deportes los jóvenes, las jovencitas, pero el estudio también es muy importante, la preparación académica es muy importante en el deporte. Ese es un conglomerado, un conjunto de estudio, ¿cómo estamos las gemelas? ¿En qué año están? En séptimo. Nosotros estamos en séptimo y creo que el deporte también ayuda también al estudio, tanto como ser disciplinado, entregar todas las tareas a tiempo, de que como nosotros no tenemos como el tiempo que tienen los otros niños que no practican deporte, entonces eso genera como una responsabilidad grande y también el deporte también puede llevar a muchas niñas a universidades muy buenas como extranjeras y entonces eso también, el deporte también nos puede dar una gran participación. Ajá. La formación integral del deportista Jocelyn, que es de las más veteranas, comillas. Sí, sí, pero yo me pasé de colegio, ahora estudio virtual. Virtual, bueno, también vale, virtual también vale. ¿En qué año va? Décimo. Y ya cuando terminen, cuando salgan de once, ¿qué quieren estudiar los deportistas? Yo quiero estudiar dermatología. ¿Dermatología, lo de la piel? Sí. ¿Y por qué? No sé, me interesa mucho, me llama mucho. Chévere. ¿Y tú? Me gustaría estudiar medicina o derecho, aunque pues yo sé que al estudiar eso probablemente sí me tocaría retirarme porque hay que dedicarle bastante tiempo a ese tipo de carreras. Pero un derecho especializado en lo deportivo, chévere, llama la atención. ¿Y ustedes? Yo, yo quiero estudiar derecho. ¿Derecho? ¿Y tú? Yo estoy entre diseño de moda y cosmetología. Eso lo decidí por este deporte. Porque la cosmetología, todo el maquillaje empezamos, lo empecé aquí porque cuando vamos a presentaciones o algo así, nos maquillamos, nos maquillamos todas juntas. Decimos que el vestido es el que más combina con la música. Entonces, eso me gustó. Chévere. Fíjense, ahí conocemos historias de estas notas que nos encontramos, pero son notas chéveres de estas niñas que a través del deporte tienen ilusiones y a través del estudio mucho más. Son herramientas importantes y estas noticias positivas las entregamos en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!